Con la llegada del coronavirus a Colombia, es muy importante estar informados sobre cuáles son sus síntomas, los riesgos que existen de contagio y cómo prevenirlo. Nuestros colegios y universidades son lugares de encuentro, por lo que debemos atender las siguientes recomendaciones del Ministerio de Salud. Hacer uso del tapabocas solamente si presentamos síntomas de resfriado, ventilar los espacios cerrados, mantener limpias las superficies, cubrirnos boca y nariz cuando estornudemos y, lo más importante, lavar nuestras manos con frecuencia. Recordemos que lavarnos las manos constantemente reduce en un 50% el riesgo de contagio. Si llegamos a presentar síntomas como fiebre mayor a 37,5 grados por más de tres días, fatiga, tos, dificultad para respirar, secreción nasal y malestar general, debemos dirigirnos al centro de salud más cercano. En caso de que un estudiante presente estos síntomas o ruidos en el pecho al respirar, respiración rápida, convulsiones, pérdida del apetito, somnolencia o imposibilidad de tomar líquidos, es necesario acudir al médico cuanto antes. Recordemos no caer en informaciones falsas o alarmistas. Gracias a los esfuerzos del gobierno del presidente Iván Duque, el país cuenta con la tecnología para diagnosticar el coronavirus y este es el primer paso para tratarlo. Por esto debemos acatar estas recomendaciones antes de generar o sentir pánico. Juntos podemos cuidarnos, ayudar a que el coronavirus se diagnostique a tiempo y generar conductas apropiadas que nos permitirán mantenerlo controlado.